Que vivan todos los niños de la comunidad, que vivan todas las comunidades que nos acompañan, que viva el FMLN. Que vivan todas las comunidades que nos acompañan, que vivan todas las comunidades que nos acompañan. Que vivan todas las comunidades que nos acompañan, que vivan todas las comunidades que nos acompañan. Que vivan todas las comunidades que nos acompañan, que vivan todas las comunidades que nos acompañan. Que vivan todas las comunidades que nos acompañan, que vivan todas las comunidades que nos acompañan. 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 En tu cama y en tuerte, cuando no estás aquí, si te tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la toro de la mano, asusto, apacita de oro, sos anquesta maldita y una traición de fútbol. Y la toro de la mano, asusto, apacita de oro, sos anquesta maldita y una traición de fútbol. Esa es la que te da la mano, asusto, apacita de oro. ¡Gracias! 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 ¡Se mueven más las señoras que ustedes los han ocupado 10 más de dos! ¡No se debe creer! ¡Muevanse, mi muévanse! ¡La última que Quizás con ese nuevoバイco, va a escuchar la gavandadora! ¡Muevanse, ese que quieren movimiento! ¡Esa calvado, ese�z predio! ¡Alge, huy, 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 huy! ¡Suscríbete!